Con un grupo de 31 profesionales, Ariandina iniciará la primera maestría de la institución en su sede Valledupar, única con tres semestres académicos en la región. El 2 de noviembre iniciará la primera cohorte de la maestría en gestión ambiental de la Ariandina. Esta oferta de posgrado que Ariandina establece para la región como plaza Valledupar, pues es una oferta de calidad enfocada en un programa de formación posgradual, una maestría en profundización. ¿Qué significa esto? Que nos vamos a concentrar en mejorar las capacidades, las competencias que tengan los profesionales para intervenir en medio ambiente, en las relaciones sociedad-naturaleza. Esta oferta posgradual está abierta a una cohorte multidisciplinaria. El grupo de maestrantes está compuesto no solo por ingenieros, sino también por profesionales de ciencias sociales, económicas y del derecho. Su planta docente estará constituida principalmente por profesores con título de doctorado, magíster y expertos de talla internacional, entre los cuales están Luis Carlos Díaz Muegues, PSD en Ingeniería e investigador docente, experto en temas mineros y ambientales, Cristian Díaz Álvarez, decano nacional de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, PSD en Pensamiento Complejo de la Universidad, Edgar Morín de México, experto en sostenibilidad urbana regional, Eduardo Moravejarano, PSD en Ciencias Biológicas y docente gestor de investigación, entre otros. La dimensión ambiental es multidisciplinaria, no podemos circunscribirnos a una sola profesión, por lo tanto, la maestría concibe dentro de su perfil de ingreso, tanto licenciados como profesionales en áreas afines a la dimensión ambiental. Todas las áreas afines podrían decirse tienen y versan y están involucradas con el medio ambiente. Es un programa que podemos decir es multidisciplinario y buscamos justamente que a partir de la diversidad, de visiones de mundo, de profesiones, de saberes y de saberes qué hacer, logremos llegar a verdades no absolutas sino dominantes que permitan mejorar la dimensión ambiental de la región. Esta maestría concentra su esfuerzo académico e investigativo a partir de la experiencia académica de sus programas de la Facultad de Ingeniería, Ambiental, Civil, Minas, Geológica, Sistemas e Industrial y la especialización en gestión ambiental, siendo el saneamiento, los sistemas complejos, las ciencias de la tierra, la economía ambiental y ecológica, la valoración del impacto ambiental y la analítica de datos, su énfasis y profundización. Se visiona que este grupo de magister que se formarán en Ariandina no solo ayuden a resolver los distintos problemas ambientales de la región, sino que también transformen su entorno social desde lo local en un mundo globalizado, garantizando la sostenibilidad de los territorios. ¡Gracias!